Alguna vez le iban a acertar los meteorólogos, hoy lluvia. Y vaya se han acertado porque lo que está cayendo es impresionante. Vamos a ver qué espectáculo pueden dar, ojalá no haya lesionados. Habrá un muy buen partido de fútbol, esa es una garantía, a disfrutarlo vamos todos. Porque hoy juega el Barcelona contra México. Con el pitazo inicia. Temprano en el partido, una falta que señala el árbitro. El referir ya tiene un nombre más que apuntar en su tarjeta amarilla. Amonestado el jugador. Transporta la pelota a zona de ataque. Andrés Guardado, Giovanni Dos Santos. Chicharito Hernández. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Se van a hacer... ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Busquets. Brillante el arquero. Jesús Corona. Entra el jugador. Falta señalada por el árbitro. Momento para dejar su sello. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Se le escapa la pelota después de la entrada. Y se lanzan todos al contragolpe. Es para pegarle. En la transición ofensiva hicieron todo de manera espectacular. Mario, se les escapa la oportunidad. Sí, la verdad que fue un contragolpe espectacular. Falto el gol. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Las opciones de triunfo de su equipo seguramente pasarán por la contundencia de Luisito Suárez, ¿no, Marito? Tienen que estar muy atentos los defensa. Es un jugador muy complicado para marcar. Lleva 18 goles. Es el goleador de la Liga. Y ha pegado un zapatoso. Pelota que se escapa por poco. Márquez. Jesús Corona. Pierden la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. El dispensa por dos. Gol, Leymar. Acá se puede ver, Marito, la calidad con la que supera el defensa. Un defensa que uno podría decir que no tuvo la precaución de saber lo que se le venía encima. ¡Héctor Herrera! Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Era falta, pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. Entre el zona de peligro. Se escapa de la defensa. Vaya regalito que le han dejado la defensa. No pudo liberarse de la marca y la pelota se le escapa. Se viene el centro. Para que un centro sea bueno tiene que terminar un compañero, ¿no? Se le escapa de la chimbomba. Se acerca y crea peligro. ¡Leymar! ¡Leymar! ¡Es un cabezazo fantástico! Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Jesús Corona. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Bon disparo! Gigantesca atrapada de este arquero. Hace bien en recibir la pelota. Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Lionel Messi. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Y esto será un tiro de esquina! ¡Busquets! ¡Lo ha tapado! Ahora Aquino. ¡Entra lanzado al área grande! ¡Aquino! ¡Gol! ¡Pero qué digo gol! ¡Fue un golazo! Pelota pegada a la base del palo El arquero ni en avión le llegaba La puso bien abajo y pegadita al palo Marito Era imposible, le pegó tan fuerte y bien Que el arquero nada pudo hacer Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla Y es amonestado por esa falta Transporta la pala y dispara por fuera Y el portero que salve el arco A ver si exprimen al máximo este córner Esa pelota que se va, lateral Andrés Guardado ¡Epa! ¡Este es buena! Giovanni Dos Santos No es pobre técnica Es que no tienen técnica Muy bueno el robo de la pelota Ahí la tiene, puede tocar o hacerla solo Jesús Corona Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Y así de rápido todo, termina en nada Detienen la posibilidad de ataque Y es para pegarle Mete las manos el arquero Y se queda con el balón ¡Luis Suárez! Y su estiro de esquina La pelota pegada en uno De los del fondo ¡Buen rechazo del arquero! ¡Le va a pegar! Disparo que tapa la defensa Buena la entrada La pelota queda ahí No logra pasar bien la pelota Limpio, limpito para robar el balón Pues si tenían algo que hacer Que se espere Porque le quedan cuatro minutos al partido Lateral en ataque Lleva la pelota a zona de peligro Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Hernández Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Messi Se inventó una línea de pase ¡Iniesta! Sube una nueva atrapada más Esperanza sin duda ¡Sube una nueva atrapada más ¡Gol! ¡Y lo marca de penal! Y la ovación es generalizada Tres goles Marito Para mí el mejor gol del partido ¿No? Sin duda Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Se viene Arranca ya la segunda mitad No hagas sufrir la gente Sin el árbitro Que suene el silbato Buena la entrada La pelota sigue suelta Neymar Y lo dejaron pasar Y el árbitro está pitando Otro penal en contra de este equipo ¡Gol! ¡Gol! Y convierte el penal Han aprovechado muy bien su opción Desde el manchón penal No es raro verlo patear en penales a Messi Pero sí es raro Verlo es raro Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra Que le saque la alfombra roja Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue! ¡Gol! ¡Besito! ¡Suerza! ¡Mamita! El gol ha sido para el Barcelona ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero Y sin embargo no pudo contener el segundo disparo Este partido va a tener todavía más goles 5 a 1 se acaban de poner Chichalito Hernández Transporta la pelota a zona de ataque Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Era una jugada como para recortar diferencias en la pizarra Pero de nuevo Otra ocasión desperdiciada Con la pelota Sergio Busquets Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Y quizá lo va a amonestar Para la lista de amonestados Va el nombre de Neymar con esta amarilla La pelota que queda en la defensa ¡El balón está suelto! ¡Luis Suárez! ¡Gol! ¡Gol! Un gol que entra Mario dentro de la lógica del fútbol Estás con más en la cancha Y más espacio Más espacio Más tranquilo Está jugando mejor Mucha potencia física Y si de por sí Ya es un equipo ganador Con superioridad numérica Mucho más Bueno en entrada La pelota se que suelta De aquel más 30 minutos le queda en el partido Una pelota filtrada Espectacular Va a tirar la pelota para afuera Entre el suelo de peligro Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla ¡El disparo y ha pasado cerca! Se preparan para el tiro de esquina Están los grandotes en el área Tiro de esquina desperdiciado Penal No hay duda alguna ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto Perel!